Música de viaje número 16, nombre de la música, diarios de viaje, autor Ikson, esta música es ideal para dar un toque de aventura inspirador a tus proyectos. Música de encerramento Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música de encerramento 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 Música de encerramento